Y después de varias semanas de debates y votaciones, el gobernador Kevin Steele firmó una legislación que aprueba nuevos mapas para los cinco distritos del Congreso de Oklahoma. Cada 10 años hay un censo porque la población cambia y los distritos deben de reorganizarse. Los nuevos mapas del Congreso trasladarán al 10% de los habitantes de Oklahoma, casi 400 a 100,000 personas, a un nuevo distrito. Esto establece los requisitos de residencia para las elecciones del 2022. El senador Cody Rogers de Tulsa presentó un proyecto de ley pidiendo a los departamentos de policía municipales que dejen de usar vehículos policiales sin identificación. La preocupación es que estos vehículos se están utilizando para generar ingresos en lugar de herramientas para la seguridad pública en nuestras carreteras. El proyecto de ley se podrá escuchar cuando comience la ascensión regular el 7 de febrero del 2022. La ciudad de Norman recibió una puntuación perfecta en el Índice de Cuidad Municipal de la Campaña de Derechos Humanos de este año. El índice tiene en cuenta las ordenanzas políticas y servicios de la ciudad que crean entornos de apoyo LGBTQ. Se encuestaron y evaluaron ocho ciudades para el índice y Norman fue el único que recibirá la puntuación perfecta. Norman también está en el 22% superior de todas las ciudades participantes en todo el país.